hola qué tal bueno estamos acá en camino a machu picchu hemos hecho un tour estamos haciendo un tour ahorita estamos haciendo una parada momentánea esto es el valle sagrado en uruguamba y estamos haciendo esta parada momentánea acá para continuar camino a machu picchu entonces posteriormente seguimos informándole más al respecto sobre este hermoso tour que estamos dando machu picchu ahora nos dirigimos hacia la hidroeléctrica un lugar que se llama cirro eléctrica el almuerzo está incluido también y bueno aquí está la tropa que viene con nosotros el pitiboy ayumi vitorino y bueno más adelante seguimos informando con el tema del viaje machu picchu